Hola que tal amigos que nos siguen a través de nuestro canal de youtube Hoy en nuestra sección nuestras tradiciones te voy a mostrar los sopitos de Villa de Álvarez, los sopitos de la Villa así le llamamos aquí, son nada menos y nada más que tortillitas por decirlo de alguna manera, son sopitos, la base es prácticamente, esta voy a desmontar uno para que vean, es una basecita hecha a base de masa, de masa de maíz y ya sobre ella ponen carne molida, queso, lechuga, col o repollo dependiendo el gusto de la gente, jitomate, quesito y se baña con salsa de jitomate con algunos condimentos y la acompañas también por ahí le puedes poner para que le dé más sabor salsa de botella. Bueno esta es sólo alguna de nuestras tradiciones, en otros lugares la ponen picadillo lo que es este verdurita picada, calabaza, papa, zanahoria, pero aquí los hacemos así de sencillos y así de ricos, tú decides si los quieres blanditos, así que suavecitos como este o bien doraditos y crujientes. Bueno pues buen provecho, esperamos que este platillo sea de tu agrado y cuando vengas a Colima pídelos para que los pruebes si es que en tu estado o tu país no los conocen. Se despide de ti tu amiga blanca córdoba, que tengas buen provecho, hasta la próxima.